Es que somos toda gente recajetiza, chavos. ¡Recajetilla ese Rogelio! Que habla muy parecido al negro, ¿vieron? Bueno, un aplauso y vos ya lo aplaudieron porque estuvo muy bien la pausión. Sin ketchup y con mostaza, yo quiero un sándwich. Y yo quiero una grande de gusarela. Ahora sí. ¿Puedes hacer los macres? ¡Hola! Vengo a averibolear las patas. ¡Qué brava, chica, pandea! ¡Apanté a Michael Jackson! ¡Ando para atrás y pasa la otra! ¡Vamos! ¿Todo bien? Un gusto. Ahora me quedé pensando que estuve mal de que no le pregunté el nombre a cada uno de los participantes. ¡Soy maleducante! ¿Nos quedamos con alguien? Sí. ¡Alejo! ¡Hola! ¿Está bien? ¡Valentina! ¡Valentina! ¡No, qué buena! ¡Uy, qué buena! ¡Pasa acá! ¿Pero qué pasa acá? ¡Recajetilla, entendí! ¡Recajetilla, chabón! Y tengo uno que me estaba olvidando, este. ¡Oh, por supuesto! ¡Tú sabés! ¡Oh, déjame ver tus senos! ¡Oh, déjame ver tus senos! ¡Oh, sí! ¡Tú sabés! ¡Esa voz es del show de Benny Hill, es una voz parecida a que yo la escuchaba cuando miraba el show de Benny Hill, y decía, ¡Oh, vamos! ¡Año de caballeros! ¡Oh, vamos! Y era todo así una mezcla, de ahí lo saqué. Hay unas inspiraciones que voy tomando en un choreo. ¡Loco! ¡No importa! ¡Una monedita, loco! ¿Qué haces, loco? ¡Somos ocho hijos de padres diferentes, loco! ¡Dormimos tan apretados que sabíamos todo lo mismo, loco! No hace falta que repitas todo el chiste, pero... ¡Oh, sí, loco! ¡Esa es una mezcla de... ¡Oh, sí! ¡Oh, vamos, loco! Es la metamorfosis cuando se fusionan en negro con Wilkinson, se llaman. Bueno, y a ver, este... ¿El Carlito lo hiciste, Carlito? ¡Hola! ¡Vengo a flotar, mirá! ¿El viejo, viste, lo hiciste? ¡Ahí está, viste! Yo no puedo hablar con vos mismo ni conmigo mismo, porque puede tener repercusiones de eventos futuros, viste! Así como después la madre, viste... Estos más jodidos, viste... Acá la mendotaku va a salir volando... Bueno... Decir que tengo un chaleco, tengo un chaleco, viste... 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 Bueno... ¡Un aplauso! ¡Un aplauso! ¡Un aplauso! ¡Un aplauso! ¡Un aplauso! Uy, ¿sabés por qué, Panchita? Yo tengo el culo peludo... A mí me gusta, ¿está mal? ¿Te gusta el culo peludo? Ya no tanto, ¿está mal? ¡Un aplauso! ¡Está muy bien, Boah! El que dice Boah, ¿saben quién es? ¡Sí! ¿Quién es? ¡El hermano de Carlitos! ¡El hermano de Carlitos! Carlitos Brothers, se llama ese él... Brother de apellidos, posta, ¿eh? Entonces... ¡Sacen una hoja, Boah! ¡Sacen los celulares! ¡Ah, ese cacho! ¡Ese personaje me está olvidando! ¡Eh! ¡La gorda! ¡Eh, para acá ya! ¡Che, gorda! ¡Está lleno de Otaku! ¿Qué sé? ¡Sí, Otaku! ¡Está lleno de Otaku! Pero ahora, como que se expandió el mundo, viste... Estamos todos... Los dibujitos animados... O sea, Alejo Valentina no es anime... Pero, viste... Bueno, también estuvo de Humberto B, de Los Simpsons... Mario Castaneda... Dragopal... Bueno, Dragopal sí es anime... Pero voy a... ¡Es la gorda! ¡Por fin! ¡Es la gorda, sí! ¡Che! ¿Quién no la comó, gorda? Después... Bueno, después... Dice que vaya a la mitad gris... ¡Es la gorda! ¡Es la gorda! ¿Ese te sale? No... Me sale... ¡Me caco! ¡Dame la pieza! Pero... ¿Me va a cagar? ¡Me estás sacando respeto! Bueno, pero no me cagué... ¿Cómo te voy a callo? ¿Cuándo te cae? Me cago... Bueno, un aplauso... ¡Opa! ¿Y qué pasó? ¡Hola! 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 ¿Cuál es la voz que mejor te sale? ¡Teregory! ¡Uy! ¡Mago caca! ¡Uy! ¿Qué se va a hacer en serio este? Me queda que hace mucho calor... Acá... ¿Qué está pasando dibujitos atrás? ¡Totos anditas... ¡Totos andas! ¡Totos andas! ¡Totos andas! ¡Totos andas! ¡Totos andas! ¡Habas! ¿Qué? ¿El viejo? Pero vos sos loco, te comiste un zumbo trole ¿Se comió su coutrullé? ¿Qué hace así, Carlito? ¿Vara? Por favor ¿Me estoy olvidando de algún personaje? ¡Pájaro! ¡Sí! ¡Pájaro! ¡El pájaro! ¡Cue el pancito! ¡Cue el pancito! ¡Dale, co el pancito! ¡La vieja! ¡El pancito que es mí! ¡El pájaro! ¡El pájaro! ¡El pájaro! ¡Cállate, ché! ¡Cállate, ché! ¡Cállate, ché! ¡Cállate, ché! ¡Terraco! ¡Terraco! ¡Bien, boludo! ¡Bien! ¡Hay un poco que conoce el terraco! ¡Y el pájaro! ¡Ah, no! ¡Me están invadiendo con vos! ¡No entiendo nada! ¡Voy a tener pesadillas! ¡Yo sueño! ¡Buenos tardes! ¡Me presento! ¡Soy el que dispara! ¡Eh! ¡Pero! ¿Cómo me disparaste, viste? ¡Es que no me disculpas! ¡No me van a ocurrir! ¡Ok, viste! Así dice el que dispara. ¡Colorín! ¡Colorín! ¡No me maten que yo soy bueno! Dice el colorín. ¿Por qué hablo por la panza? Yo hablo por la panza. Estoy re loco, oye. ¿Es una dibujita más rara, oye? ¡Rara, no fue! Bueno. ¡Ah! ¡Cállate, coque! ¿Prinete, salgo? ¡Cállate, coque! ¡Prinete que dice! ¡Estoy bailando! ¿Qué hace? ¡Se me escapa la tortuga! ¡Se me huelen sombrerios! ¡Es incumpleaños! ¡Se me fue el albonete! ¡Este no tiene brazos! ¡Cuchaca, chica, chica! ¡Cuchaca, chica! ¡Cuchaca, chica! ¡Cuchaca, chica! ¡Cuchaca, chica! ¡Está espectacular! ¡Sosa, la negra! ¡Sosa! ¡Qué te pasa conmigo! ¡Le rompiste el corazón! ¡Qué te pasa conmigo! ¡No tenés un pesito de parmón! ¡Divíjate! ¡Está, estamos metiendo todas las voces que son, no sé cuántas son! ¡Y ese! ¡No me das! ¡No me das un cigarrillo! ¡No me das un cigarrillo! ¡No me das la campera! ¡No me das tacha! ¡Che, está buena, ¿eh? ¡Enrique Castilla, chica! ¡Ese como repoderoso me siento en el teléfono! ¿Qué te pensás? ¿Que me van a hacer algo con esto? ¡No! ¡Loco, con esto! ¡Yo salgo a pedir moredita, loco! ¡Nadie me va a poder decir que no, ¿entendés? Bueno, hago alguno más. ¡Che, vaca! ¿Qué te pasa con la vaca? ¿Tu vaca está de flaca? ¡Tu vaca! ¡No! ¿Por qué tu vaca no da leche? ¡Da lástima! ¡Tu vaca corre flaca! ¡Tu vaca está rechupada! ¿Qué haces con tu lengua? ¡Tu vaca te peña! ¡Tu vaca con la lengua! ¡No! ¡No! ¿Cuál me había dicho ahora, sí? ¡Che, chubaca! ¡Eh! ¡Herskunk! ¡Eve! ¡Wow! ¡Es un solo! ¡El pájaro! ¡Papá, papá! ¡Wow! ¡Eh! ¡Papá, papá! ¡Wow! ¡Listo! Ahí terminó el capítulo. ¡El pájaro! ¡El pájaro! La del pájaro es bastante parecido a cómo hablo yo, que arranco aquí de... Hola, Alejo y Valentina contra los muertos vivos. Paleto, humor, helado, y aparece el osejito del pajarito. Y la germa del pajarito dice... ¡Eres palento, mierda! ¡Pero, gorda! Es bastante parecido a mí y parecido a la de Cacho, ¿o no? Dice, ¿qué es la gorda? Todo lo que tiene así... ¡Rilocos! ¿Cómo? ¡Los chinos! ¡El chino! Eh... ¡Sushi! No, comida china. ¡Sushi comida japón! ¿Usted llama combo chino? ¿Yo más al dinosaurio Santarín? ¿Qué hace Kung Fu? Porque no era karate. Yo me confundí en el capítulo y puse que hace... ¡Karate pre Kung Fu! Porque si es comida china, no es karate. Bueno, el karate... ¡Está por él! ¡Claro, ahí está! ¡El rebelengo! Ahí está, sí, lo del gaucho, ya lo hice. ¿Quiere la vaca? No sé sé. ¡Ah, el alien! El alien que era el dueño del chupado. Sí, como era... ¡Le pedimos mil disculpas! ¡Trajimos el torrito! ¡Escucha, anda pa' casa! Bueno, te voy a ir despidiendo, pero un aplauso les pido. Un aplauso. Que sea muy querido.